¿Ha habido suerte? Ah, sí. Perdón, no sabía... Jim, hola. Pasa, pasa. Jim, este es Sherlock Holmes. Ah. Y, eh... Perdona. John Watson, hola. ¿Qué tal? ¿Con que usted es Sherlock Holmes? Molly me lo ha contado todo de usted. ¿Está con uno de sus casos? Jim trabaja en informática. Así nos conocimos. Un liga del trabajo. Gay. ¿Perdona, qué? Nada. Hola. Hola. Perdón, perdón. Mejor me voy. Nos vemos en el Fox. ¿A las seis o así? Sí. Adiós. Vale, adiós. Placer conocerle. Igualmente. ¿Cómo que gay? ¿Salimos juntos? Se nota y te sienta bien. Has engordado dos kilos desde la última vez que te vi. Uno y medio. Dos. Sherlock. No es gay. ¿Por qué me fastidias? No lo es. ¿Te has fijado en cuánto se acicala? Porque usa un producto para el cabello. Yo también uso cosméticos. Tú te lavas el pelo. Es distinto. No, no. Pestañas ceñidas, claros indicios de crema anti-edad en la frente, esos ojos cansados de trasluchador y su ropa interior. ¿Su ropa interior? Visible por encima de la cintura. Muy visible. Una marca muy concreta. Es hoy el revelador hecho de que haya dejado su teléfono bajo este plato. Yo te aconsejaría que lo dejaras ahora y te ahorraras las lágrimas.